Continuando siempre con los grandes éxitos en esta maravillosa noche Y donde está la gente más alegre que levante los bracitos arriba y aquí para allá Sigue los éxitos Patria Nuestra A través de las melodías presentamos estas canciones Y ahora más que nunca Aquí está Marisol La paraona del folclor cuenca Y las palmas arriba Y los brazos arriba Y las palmas arriba ¡Pero qué bonito! Para todos los idiotas Así como tú ¡Ajá! Arriba las manos ¡Que levante los bracitos arriba! Todos los idiotas Y lo cantamos Todos Debo ser una idiota Dejate llorar por tu querer ¡Sufre! Debo ser una salsa De llorar por tu querer Dejame decirte que no me amas Yo llorando estoy por ti Debo ser una idiota De llorar por tu amor ¡Ajá! Si el amor es así Yo no sé qué voy a hacer Mis amigos me dicen Olvide ese amor Hasta mi madrecita Como llora al verme así Perdóname mamita Algún día lo olvidaré Debo ser una idiota De llorar por tu querer Si las flores están en mí Yo no sé qué voy a hacer Debo ser una idiota De llorar por tu amor Debo ser una salsa De sentir por tu querer ¡Ajá! Mamita Felipe Acaui Perdóname por hacerte llorar Por no escuchar tus consejos No sé cómo sacarlo de mi corazón Es que no quiero tanto ese amor Cuanto se ama sinceramente en este mundo El corazón no entiende chiquita ¿Y dónde están las solteras? ¡Solteras! ¡Arriba! Se baila, se goza, se mueve, se mueve ¡Con brosa, con brosa, con brosa! Debo ser una idiota De llorar por tu querer Debo ser una salsa De llorar por tu amor Sabiendo que no me amas Yo llorando estoy por ti Debo ser una idiota De llorar por tu amor Si mi amor es así Yo no sé qué voy a hacer Y el público dice Mis amigos me dicen A mi vida ese amor ¡Sentimiento! Hasta mi madrecita Cómo llorar verme así Perdóname mamita Si algún día lo invitaré Debo ser una idiota De llorar por tu amor De llorar por tu amor No te hagas el tonto No te hagas el tonto ¿Dónde están las chicas solteritas? ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! Arriba las manos Todos los solteros Arriba las manos Vamos a bailar ¡Ajá! Arriba las manos Todas las viviendas Arriba las manos Vamos a bailar ¡Ajá! ¿Dónde están los solteritos? ¡Gemán de los bracitos arriba! ¡Ajá! ¡Ajá para allá! ¡Ajá para acá! ¿Y cómo se baila Marisol? ¡Y ese bracito se va a ir así! ¡Y ese bracito se goza así! ¡Purito sentimiento!